Música Gente de Youtube, ¿cómo anda? Hoy estamos en un nuevo video, en este video, vamos a ir a la plaza, porque hoy es 26 de octubre, y hoy es en la plaza el aniversario de mis hijos, todo esto si no sube, si sube no es nada, y bueno, los dejo con este video, chao. Música 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 Música